Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miranami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo soy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy es otra actualización de mi Project PAM, pero este video no lo hago sola, sino que lo hago en colaboración de mi amiga Hore. Su canal se llama Hore Makeup, igual lo van a tener escrito acá y van a tener todos sus datos de su canal y también de su Instagram en la cajita de información para que cuando terminen de ver mi video pasen al canal de ella a ver qué cosas tiene en su proyecto, cómo le está yendo, qué cosas terminó, qué cosas no. Bueno, ahí está. Este proyecto se divide como en dos partes. Por un lado tenemos estos productos que son los que queremos que algunos terminen, algunos no, que nos gustan, que no nos gustan. Pero son de cuidados de la piel, de... pueden ser productos para el pelo, bueno, de todo, un poquito. Y por otro lado armamos una canastita mensual de maquillaje y esa la vamos rotando mes a mes. Yo voy a comenzar con los productos variados que tengo. Algunos se me terminaron, bastantes, y otros estoy avanzando mucho, así que estoy contenta. Vamos con esta crema desmaquillante bajo la ducha, súper hidratante, que es de la marca de Pharmacity, Pharmacity Skin. Es para todo tipo de piel, es así. Y yo voy por acá. Acá empecé, primera actualización y está acá ahora. Me queda todo este poquito. Capaz que terminó el proyecto, el proyecto termina en diciembre, ¿sí? Capaz que puede ser que lo termine. Me gusta bastante este producto, retira muy bien el maquillaje, pero me tengo que acompañar de algo más para retirar lo que es los productos para ojos, porque yo uso todo lo que sea a prueba de agua para los ojos. Más porque me hago este tipo de maquillaje en general para los videos. Entonces necesito ayuda, porque el otro producto no retira demasiado bien lo que es de ojos. Entonces me ayudo con este producto que es de la marca Bonte, es un desmaquillante suave. Y voy por acá. Lo usé bastante esta vez, bastante. Un poquito lo había usado en la primera actualización, pero acá lo usé un poco más. Y me gusta mucho este producto que se compra en las supermercados día. Seguimos con algún producto que no se me terminó. Es esta mascarilla para contorno de ojos con hidrogel y con extracto de pepino. Mirada, fresca y descansada. La estoy usando aplicando un hidratante o algún producto antiarrugas por debajo. Y después me pongo esta mascarilla porque al principio no me gustaba nada. Ahora un poquito más. Estaba acá cuando empecé el proyecto, en la primera actualización. Y ahora está acá. Es de la marca G-GOT. Y ahí lo estoy usando. Lo estoy disfrutando un poquito más porque no sé, no me gustaba demasiado. Pero ahora vamos bien. Lo que me encanta es este producto de la marca Nivea. Es un gel exfoliante facial de arroz con bioarándano y arroz orgánico. Me gusta muchísimo, muchísimo este producto. Estaba acá. Primera actualización y ahora segunda actualización. Un poco chueca la rayita, pero ahí va. Y es este producto para que lo vean bien. Buenísimo. Y me dijeron que lo usan las personas que tienen rosacea o la piel muy muy sensible. Y no tienen ninguna reacción. Así que es muy recomendado este producto de Nivea. Los productos de Nivea en general me gustan bastante. Otro producto que no se me terminó es este de la marca Algabo. Es un quita esmalte fortalecedor. Es este de la tapita morada. Y lo usé un montón porque estuve probando bastantes esmaltes este mes. Ahora estoy haciendo un descanso de esmalte a mis uñas. Así que están así sin pintar. Pero usé todo esto. Estoy probando algunos esmaltes que me compré de una marca. Y los estoy probando. Después les voy a hablar si me gustó o no me gustó. No me gustaron esos productos. Pero entonces tuve que usar bastante quita esmalte. Porque fui haciendo muchos cambios de color en mis uñas. Otro producto que tampoco se me terminó es este. Que es una mascarilla facial Peel Off. Es la verde con pepino y menta de la marca She Got. Y va acá. Esta va acá. Cuando empezamos primera actualización. Y la segunda actualización ahora. Queda un poquito. Y creo que voy a dejar de usar por un tiempo estas mascarillas Peel Off. Estuve investigando. La verdad que a mí me gustan. Y veo los resultados. Veo que mi piel queda súper limpia. Pero vi algunos videitos. Algunas personas especialistas en cuestiones de la piel. Que dicen que eso de estar tironeando de nuestra piel. No es muy bueno. Así que creo que me voy a terminar todas las que tengo. Porque tengo varias de este estilo. Y después voy a continuar con otro tipo de mascarillas. Porque yo amo las mascarillas. Les estoy preparando. No sé si antes de este video o después de este video. Van a ver un video especialmente. Dedicado a todo lo que sea mascarillas. Y quizás algún producto más. Y les hablo de este tipo de productos. Así que este también es de la marca She Got. Y a mí me gustan estas mascarillas. Así que no sé. Pero bueno. La voy a dejar de usar. Creo. Pero me las voy a terminar las que tengo. ¿Qué más? ¿Qué más? Les tengo que mostrar. Creo que ya lo otro. Sí. Ya lo otro. Es productos que ya se me terminaron. Por ejemplo. Se me terminó esta crema de la marca Bonté también. Supermercados Día. Es una Body Cream Milk. Nutritiva. Tenía poquito. La verdad que no tenía demasiado. Estaba por acá. Así que me la terminé. Porque las cremas para cuerpo yo me las devoro más o menos. Entonces en reemplazo de esta. Voy a poner a la BAP. Cuidado Corporal Nutritivo. Es una crema de belleza. Humectación profunda. Sin sensación grasosa. Grasosa. La verdad que es verdad. Se absorbe muy muy rápido. Parece una agüita que nos ponemos en el cuerpo. Y a ver si alcanzan a ver. A distinguir más o menos qué cantidad tiene. Yo la marqué. Venía hasta arriba, arriba, arriba. Traía un protector como de metal. Como si fuera el de los yogures o algo así. Y ahora está acá. Así que me falta este poquitito. No trae demasiada cantidad. La verdad trae 75 ml. Y esto. Que era gigante. ¿Cuánto traía? 200. Sí. La verdad que es bastante diferente. Así que puse en el Project Pan. Project Pan. Esta crema. Quiero hablar rápido. Y me traba la lengua. Seguimos con un producto que por suerte se me terminó porque no me gustaba para nada. Es este bálsamo de Gigo. Todo. Ya ni se veía el nombre ni nada. Solo que era el color 4. En realidad no era un color sino un brillito nada más. Pero no me gustaba. No sentía que me hidrataba los labios. Una textura como media arenosa tenía. La verdad que no me gustaba. No sé. Y lo voy a reemplazar por este labial voluminizador Plant Lips de Su Cosméticos. Y la línea Naray. Es este. Y yo lo saqué todo así. Y lo marqué en la tapita por donde va. Quiere decir que si yo apoyo ahí el color o la barrita digamos. Va a llegar a esta rayita que está acá. No lo quiero sacar porque tengo miedo que se me rompa. Así que le reemplace ese bálsamo que no me gustaba demasiado de Gigo. Por este de Su. Vamos a ver cómo me va. Yo lo tengo puesto hoy debajo de este labial. ¿Qué más? ¿Qué más? Se me terminó acá. Se me terminó este hidratante facial de día con manteca de carité. De Pharmacity Skin. Me gusta muchísimo este producto. Acá dice que... Y se me terminó todo, todo, todo. Acá dice que este producto está formulado especialmente para pieles secas. Yo tengo la piel grasa y se absorbe muy, muy rápido. Y me deja como tirante la piel. Así que no sé qué tanto servirá para la piel seca. No tenía demasiado, estaba marcadito ahí. Y lo voy a reemplazar con esta crema que también creo que se me va a terminar en cualquier momento. Tiene muy, muy poquito, pero lo quiero terminar. Si no, voy dejando ahí poquitos, poquitos de cremas. Es esta que ven que está ahí en el fondo de crema para rostro con aloe vera. De la marca Millanel que tiene una acción regenerativa. Así que... Así que puse esa crema en reemplazo. Y por último, de la marca Pons. Tenía esta crema Rejuvenance. Crema antiarrugas. La tapita roja que está me gusta muchísimo. Vi bastante la diferencia en mi rostro con esta crema. Se me terminó y la voy a reemplazar con esta de aloe. Una crema reparadora. Hidratante de... Es una crema antiarrugas también. De la marca Violeta. Está con aloe vera. Y alguien me dijo por Instagram que le había salido fallada. La verdad que ven que tiene una textura parejita. No tiene nada. La persona que me mostró las fotos de este producto. Tenían unas manchas blancas como si fueran hongos. Y lo que me decía era que tenía un olor horrible. Así que seguramente no estaba buena. Este tiene un olor fuerte. Pero el olor típico de todos los productos de aloe vera. No es un olor feo. Es fuerte pero no es feo. El que tenía ella. Decía que era horrible el olor. Y tenían esos manchones como pelotas blancas. Así que hay que reclamar cuando los productos tienen algún problema. Así que nada. Voy a poner el reemplazo de la crema de Spongebob. Voy a poner esta de Violeta. Así que vino vino super... Vino vino no. Vino super llena. Y esta por acá la usé. Cinco veces como mucho. Hasta ahora. Así que le voy a dar bastante uso a esta crema. No me gusta. Es muy muy bienita la textura. Así que bueno. Ahora voy a sacar esto de mi mesita. Y me voy a traer las canastitas de maquillaje. La anterior. Y la que voy a poner para el mes de noviembre. Bueno y ahora sí voy a mostrarles mi canastita de maquillaje. Esta es la canastita de maquillaje del mes pasado. Esta. Y les voy a hablar un poquito de estos productos. Y qué me voy a quedar. Qué no me voy a quedar. Porque la verdad que durante un mes lo usé varias veces. Y puedo decirles que me gusta y que no me gusta. En la canastita del mes de octubre. Tenía esta máscara de pestañas de la marca Maybelline de Falsis. Esta es la Volume Express. Esta sí me la voy a quedar. Me gustó. Así que con esta máscara de pestañas me voy a quedar. Me voy a quedar con este corrector de la marca Bogue. Lo tengo en el tono natural y sí me gusta. No me voy a quedar con este bálsamo para labios. Está apenas usado. De la marca Reblo. Me gusta el producto en sí. Es un bálsamo con mucho pigmento. Y a la vez hace que los labios se vean muy muy lindos. Pero el color no me favorece. Es un marroncito oscuro. Un tono teja. Algo así. Es el 265. Y este lo voy a sacar. Porque a alguien quizás le puede servir. También voy a sacar este primer. Que no se lleva para nada bien con mi piel. Es el primer de Maybelline. El Super Stay. Y tiene bastante. Así que a alguien le puede servir. Pero a mí no me sirve. No se lleva bien con mi piel. Definitivamente. Sí me voy a quedar con este delineador de la marca Get The Look. Que es de Pharmacity. Este me lo voy a quedar. Es el que tiene el aplicador como si fuera un cortador de pizza. Este me lo voy a quedar. Está muy bueno. No me voy a quedar con esta máscara para cejas. De la marca Extreme. Sí, de la marca Extreme. No. A alguien le puede servir. Está muy nueva. Creo que la usé durante el mes de octubre. Pero la habré usado cuatro veces más o menos. Y creo que la había usado una vez anterior. Así que tiene muy pocos usos. Está lleno de producto. Pero es muy rojizo para mi tono de pelo. Entonces no me queda muy bien. Así que esta la vamos a regalar. Me voy a quedar con el polvo suelto de la marca Arex. Que lo tengo en el tono traslúcido. Me voy a quedar con mi paleta. Esta definitivamente me voy a quedar. Amo esta paleta de la marca Maybelline. Es la Master Contour by Face Studio. La tengo en el tono Light to Medium. Tono 10. Sí me voy a quedar. Y también me voy a quedar con la base de maquillaje. De Maybelline. La Pure 3D. Y yo lo tengo en el tono claro natural. Y con esto me voy a quedar. Así que saqué de la canastita de maquillaje del mes de octubre. Saqué 3 productos más para poner en esa super bolsa de cosas que estoy juntando para donar. Que pronto va a haber novedades. A ver qué vamos a hacer. Cómo vamos a entregar esos productos que a alguien le pueden servir. Porque están muy buenos. Ven que son productos super cuidados. Y muy muy nuevos. Vamos con la canasta de maquillaje que preparé para el mes de noviembre. La primera canastita que puse fueron productos los que más me gustan de once. O algunos, porque ahora que me gustan muchos. Fueron productos de once en definitiva. La segunda canasta que es la que ustedes vieron fueron productos de farmacia. Y esta vez voy a poner productos. Hay una o dos trampitas creo. Si no me equivoco una sola. Pero el resto de productos son todos de catálogo. Esta vez la canastita se centra. O sí. El tema de la canastita es productos de catálogo. Y vamos a empezar con el primer. De la marca She Got voy a poner la Action A. Que es un borrador de arrugas. Efecto Photoshop. Es este primer. De la marca She Got. Voy a poner como base de maquillaje. Esta que también es de la marca She Got. Es la Style Instant Lift. Una base de maquillaje con ácido hialurónico y peptidos tensores. Es esta y yo la tengo en el tono 1. Si ustedes quieren saber. De corrector voy a poner este de la marca Natura. La línea 1. Es un corrector que muchos de ustedes me recomendaron. Es de alta cobertura. Y es verdad. Yo tengo en mi rostro. Hoy hice un maquillaje. Maquillaje con todos los productos que voy a poner en mi cajita de maquillaje. O mi canastita de maquillaje del mes de noviembre. Hice este make up que ustedes ven acá. Y como siempre durante el mes de noviembre. En algunos de mis videos. Ustedes van a ver un tutorial de maquillaje usando todos estos productos. No sé si este específicamente. Porque a veces cuando yo me pongo a improvisar algunos maquillajes. Me sale una vez y después no me sale más. Pero bueno. Si no, algún otro voy a hacer para todos ustedes. Y este corrector me lo súper recomendaron de la marca Natura. Y lo que les decía es que me puse unos puntitos en algunos lugares que hacía falta corregir. Y me alcanzó a cubrir toda la cara. Parecía que me había puesto otra capa más de base. Así que hay que poner muy muy poquito porque es súper rendidor. Y la verdad que cubre bastante bien. Así que este lo tengo en el tono claro. Lo tengo yo en el tono claro. Polvo compacto. Voy a poner este también de la marca Natura. Es un polvo que hace un montón que lo tengo. Es de la línea Acuarela. Inclusive la tuve en un Project Pan. No sé si el año pasado o anterior. Creo que lo tuve. No, el año pasado. Así que va ahí. Ya había llegado al fondo. Pero todavía tiene bastante. Así que lo pongo. Y este lo tengo en el tono claro. Si no me equivoco. A ver. Sí, el claro. Claro 40. A ver. ¿Qué más? Tengo. Este lápiz de cejas. Que es de la marca Mijanel. Que es así. Que es este tono de marrón. Así. Que parece un poco oscuro. Pero le va bien a... Para mi tono de cabello. Así. Es el que voy a poner. De la marca Mijanel. No. De la marca este es. Gigot. Voy a poner este delineador. Es un delineador. Así. Retractivo. Que se saca la punta así. Dando vueltitas. De la marca Gigot. Les decía. La línea Diva. Que es un lápiz a prueba de agua. Entonces lo puedo usar para la línea de agua. Si no. No. La verdad que no me serviría. Porque enseguida empiezo a lagrimear. Y se me va todo. De la marca Mijanel. También este delineador. Pero para labios. Que es en el tono nude. Ahí. Nuestro el color. Ahí. También voy a poner este. Delineador líquido. De la marca Mijanel. A prueba de agua. Esta. Paletita. De. De sombras. De natura. La verdad que. Sombras de catálogo. No me gustan mucho. Esta paletita. Hace un montón de tiempo que la tengo. O era un especial que salió. Hace bastante tiempo. De natura. Las que ven esta paletita. Van a saber que es bastante vieja. Las que conocen productos de natura. Van a saber que esta paleta. Fue una edición limitada. Hace un montón de tiempo. Es súper mini mini. Y voy a poner este producto. Porque es el único que tengo de sombras. De catálogo. Voy a poner esta máscara de pestañas. Que es la 360 large. De la línea colors. De millanel. Es esta. Es la que tengo. Puesta ahora. Y la verdad. No sé si mantiene muy bien. El rizo de las pestañas. Pero da muchísimo volumen. Parece que tuviera. Unas pestañas postizas. Puesta. Puesta. Media como. Me tira el rizo para abajo. Pero bueno. Que pasa. Voy a poner estas sombritas. Que también son. Viejitas. Y las quiero usar. De natura. Estas. Estuvieron muy poquito tiempo. En el catálogo. Pero muy poco tiempo. Y son unos productos. Divinos. Yo los tengo puestos. Lo mejor de todo de esto. Es que casi no me marca. Las arruguitas en los párpados. Y me encanta. Porque. Tengo un problema con las sombras líquidas. Y es que me marca mucho. Las arrugas en los párpados. Y esto. No. Así que. Ahí. Los tengo. Estas en el tono nude. Estas en el tono marsala. Son. No son. No alcanzan a ser líquidas. Creo que son como. Más cremositas. Como una pastita. De la marca Natura. No sé si les dije. Pero bueno. Estos labiales. Son labiales. Como si fueran. Sombras. En polvo. En el. La colección número uno. Que tiene así. Un rojo. Como un rosa oscuro. Y un rosa clavita. Que son los que tengo puesto ahora. El rosa oscuro. Y el rosa claro. El rosa claro. Puse un poquito acá. En el medio. Como para darle luz. Y como más volumen. A mis labios. Les dije que esto era. De su. Su cosméticos. Esta sombrita. Que yo uso como rubor. Que también es súper viejita. De la línea acuarela. De Natura. Las voy a usar. Siempre la usé. Como rubor. Ahí está. Es lo que tengo puesto ahora. También de Natura. Este. De la línea acuarela. Que es. Un iluminador. Así es este. Acá. Va la trampita. Que les decía. Este producto. Porque no tengo ningún contorno. De catálogo. Este. Lo voy a usar como contorno. Que es. Un rubor. De la marca Extreme. De Pharmacity. De la línea. De la línea. Sí. Estil. Fixer. Es un fixer. Con ácido hialurónico. De Gigot. Es el gigador que voy a usar. Y por último. Voy a poner. En esta canastita. Del mes de noviembre. Este primer. Para ojos. También de Natura. Así que estos son los productos. De catálogo que elegí. Tengo varios. Tengo muchas cosas. Pero estas son las que elegí. Como para darle más rotación a mis productos. A mis maquillajes. En mi colección. Y algunos. Si puedo terminarlos. Ya por ejemplo. Tienen poquita cantidad. Pero bueno. La idea con los maquillajes. No es terminarlos. Sino. Darles uso. Rotar. La colección que tenemos de maquillajes. Así que esta es mi canastita. Del mes de noviembre. Así que espero que este video les haya gustado. Cuéntenme también acá en los comentarios. Si ustedes son de hacer proyectos. Cómo les está yendo. Sigan al canal de Hore. Vayan a ver cómo les está yendo ella con su proyecto. También acompáñenla por sus redes sociales. Por Instagram. Y si este video les gustó. Me dejan un like. Muchísimas gracias por eso. Suscríbanse al canal. Dejando su comentario. Su foto. Para que esto crezca. Su huellita de amor. Me hace muy feliz. Los comentarios siempre los leo. Ustedes saben que. Creo que. Nunca dejé un comentario sin responder. Pero ahí estoy. Siempre. Acá estamos los martes. Los viernes. Y cuando tenemos colaboración con Hore. A veces nos organizamos. Y en vez de ir los viernes. Subimos el video los domingos. Así que espero que también los domingos me puedan acompañar. Gracias por estar ahí. Los veo la próxima. En el próximo video. Chau. 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 Chau.